¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 198 del manga de Dr. Stone. Y bueno, este es un capítulo muy importante debido a que ya avanzamos un poco más en la historia, además de darnos algunas pistas de por dónde va a ir la construcción del cohete. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, el capítulo comienza con Chrome, el cual recordaremos que había estado escuchando la plática que tuvo Tsukasa y Senku. Es por esa razón que él comienza a plantearse la posibilidad de que petrifiquen a Kaseki, debido a que piensa que él, al ser el más viejo del equipo, se va a ir antes que ellos, por lo que sin duda podían petrificarlo para que esté más tiempo con ellos. Además de terminar esta reflexión diciéndonos que nunca lo había pensado, ya que nunca se había planteado la posibilidad de que la medusa pudiera hacer algo como esto. Y es así como regresamos con Tsukasa y Senku, ya que Tsukasa menciona que la luz de la petrificación actualmente ha derrotado a la muerte. Y es aquella que puede lograr que toda la humanidad continúe con vida en el futuro. Pero muy bien, en medio de la plática que están teniendo es ahí cuando Chrome sale muy emocionado, debido a que vuelve a mencionarles que Kaseki podrá quedarse con ellos infinidad de tiempo. Además de comentarnos que antes pensaba que el White Man era un hombre muy malo, pero ahora viendo las cosas desde otra perspectiva, con este nuevo descubrimiento, piensa que tal vez lo estaba juzgando antes de tiempo. Y que posiblemente sí es alguien bueno, aunque claramente aún no lo conocen del todo. Y es por esa razón que tanto Senku como Tsukasa mencionan que tienen que ir a la luna, ya que tienen que preguntarle personalmente cuáles fueron sus motivos para crear la medusa. Y es por esa razón que tienen que revivir a alguien para la creación del cohete, el cual precisamente es Tzeno. Claramente Senku no tiene ningún problema con revivirlo, debido a que lo necesita y eso es lo único que le importa. Además de que Tsukasa menciona que no hay tanto problema con revivir a Tzeno mientras Stanley no esté con él, ya que él es el verdadero peligro. O bueno, refiriéndose a cuando ambos estén juntos. Y es de esta forma que tan pronto despetrifican a Tzeno, le revelan todo sobre la medusa. Y este claramente se sorprende muchísimo diciendo que esta es la ciencia que viola las leyes de la naturaleza. Pero bueno, continuando con la plática acerca de todo lo que puede causar la medusa, Krom dice que deberían de contarle a todos sobre este nuevo descubrimiento, ya que es algo verdaderamente impactante. Pero es ahí cuando Tsukasa lo detiene, diciendo que para él el vivir eternamente podría llegar a ser incluso peor que el morir. Debido a que nos dice que si en el futuro ninguna de las personas llega a morir, el planeta se llenará de personas de avanzada edad, provocando una sobrepoblación. Además de decirnos que a diferencia de los humanos en este caso, los recursos sí son finitos. Por lo que al paso del tiempo provocaría que haya guerras por estos mismos, debido a la cantidad excesiva de personas que vivirán. Además de comentarnos que no están seguros de que la medusa pueda vencer al envejecimiento. Pero claramente no podrían hacer un experimento de este tipo para averiguarlo. Además de decirnos la razón por la que no permitieron que Krom le fuera a decir a los demás. Ya que al final de cuentas si le dicen esto a cada persona que vayan reviviendo, podría querer traicionarlos y tomar el poder. Provocando que gracias al poder que obtienes con la medusa, el mundo se convierta en una dictadura. Y es justamente ahí cuando Senku le entrega a Tzeno el audífono que habían creado en la isla del Soyuz. El cual como recordaremos captaba las ondas de radio emitidas, aunque no podías contestar con él. Demostrándole de esta forma a Tzeno que los mensajes enviados por Wyman se habían detenido. Y justamente esto se debe al hecho de que toda la humanidad se había petrificado de nuevo. Provocando que el Wyman ya no tuviera más problemas. Y es por esa razón que se dan cuenta que el mundo actualmente ya se encuentra en una dictadura. Debido a que a pesar de que la humanidad se ha vuelto inmortal, aún así ha sido capturada en una prisión de piedra por el Wyman. Debido a que actualmente él es el que tiene el poder de la petrificación. Y diciéndonos que cada vez que alguien se despetrifique, probablemente el Wyman va a volver a mandar las señales para acabar con aquellos que han despertado en la tierra. Diciéndole finalmente a Tzeno que si no le gusta esta idea, entonces tiene que hablar personalmente con el Wyman. Algo que claramente Tzeno dice que está de acuerdo y que todos ellos van a ir a la luna. De esta manera es como pasamos a uno de los temas más importantes que se han venido analizando desde hace mucho tiempo. El cual se trata de Stanley Snyder. Debido a que se nos hace mención de que lo quieren dejar petrificado para que cuando la humanidad regrese decida qué hacer con Stanley. Aunque eso sí, al estar en batalla podría cuestionarse un poco este hecho. Además de decirnos que es importante que tengan a Stanley debido a que es gracias a él que pueden hacer un trato directamente con Tzeno. Y esta plática surge debido a que muchas personas tales como Carlos y Max aún tienen dudas del aliarse con Tzeno. Y es por esa razón que le dan la explicación de que lo necesitan claramente para crear el cohete. De esta manera mostrándonos una escena en donde Tzeno va a ver a Stanley y le termina por poner un cigarrillo a su estatua. Dándonos cuenta de el enorme cariño que este le tiene. Por lo que si tenían dudas, como nos lo habían dicho, Stanley sigue siendo una de las cosas que tienen a favor para que Tzeno coopere. Pero bueno, ahora sí llegando con la parte final del episodio comenzamos a ver que Tzeno y Tzeno están trabajando juntos para crear los planos de la construcción del cohete. Ya que se nos dice que tardaron aproximadamente 3.700 años para encontrarse y así por fin poder trabajar juntos. Llegando con la última escena del capítulo, la cual es el mapa completo para la construcción del cohete. Y bueno, con este final creo que tendríamos que analizar un poco respecto al mapa que estamos viendo actualmente. Debido a que primero que nada tenemos algunos datos como por ejemplo el hecho de que no han visitado todas las islas. Y claramente para poder completar al 100% este mapa necesitarían ir a las que faltan. Y en este caso son exactamente 3. Las cuales son la ciudad de las matemáticas, la ciudad de Lule y la ciudad del aluminio. Es verdad que ya han conseguido algunos materiales tales como la goma. Pero aún así las ciudades que marcaron siguen siendo un sitio diferente al que ya tenían. Por lo que es muy posible que al final de cuentas si vayan a investigarlas. Pero bueno, algo importante de todo esto es que con la construcción del cohete. Y más ahora que ya tenemos el mapa exacto de cómo es que lo van a lograr. Cabe mencionar que con todo esto ya estamos llegando a la recta final. O al menos a uno de los últimos arcos que en este caso sería la construcción del cohete. Aunque sin duda creo que va a ser algo largo. Debido a que incluso si ya tienen los pasos aún tienen que recolectar algunos materiales. Además debido a que tienen que hacer viajes muy largos. Ya sea para despetrificar a algunos de sus compañeros. Como para recolectar materiales que ya lo habían mencionado. Es posible que toda esta construcción tarde muchísimos años. Por lo que con todo esto sigue estando la posibilidad de un time skip. Aunque debido a que ya tuvimos uno con Suica siento que esto debe tardar un poco más. Por lo que es muy posible que veamos gran parte del viaje que van a tener en la construcción del cohete. Ya sea dándonos un arco parecido a como cuando construyeron el Perseo. Pero tal vez un poco más largo. Debido a que obviamente al crear el cohete va a ser mucho más difícil. Pero bueno ahora sí vamos a hablar sobre el verdadero objetivo del White Man. Debido a que con todo esto se ha vuelto incluso más confuso lo que él desea. Ya que tal como nos mencionan. A pesar de que el dispositivo que creó técnicamente vuelve a inmortar a las personas. Haciéndonos dudar como al mismo Chrome. De si realmente el White Man podría ser bueno. Aún así nos demostraron que al parecer él desea mantener a toda la humanidad petrificada. Y no sabemos si en un futuro él realmente planea despetrificar a una cierta cantidad de personas. Esto lo digo porque hasta el momento cada uno de los villanos que ha aparecido en Doctor Stone. Incluso el mismo Senku. Quieren hacer su propia elección para despetrificar a los demás. Ya sea Tsukasa despetrificando a los que son puros de corazón. O Hyoga aquel que quería despetrificar a los más talentosos. E incluso el mismo Senku que también tenía su plan para despetrificar a toda la humanidad. Por lo que es muy posible que de igual manera el White Man quiera despetrificar a las personas a su conveniencia. Pero bueno no estaremos seguros de cuál es su objetivo hasta que realmente nos encontremos con él. Y ahora sí vamos a analizar uno de los puntos más interesantes que salieron a todo esto. Y es acerca del final de Doctor Stone. Ya que con el planteamiento de todo el poder que tiene la medusa en este punto tenemos dos posibles finales. Y el primero de estos es acerca de la posibilidad de que al final de Doctor Stone terminen por destruir todo aquello relacionado con la petrificación. Y claramente el ocultarlo para evitar las guerras que podrían formarse debido a todo el poder que tiene. Y ahora la segunda opción. La cual se trata de la posibilidad de que no quieran destruir a la medusa ya que Senku podría no querer darle la espalda a la ciencia. Porque sí, a pesar del peligro que podría causar esto, se trataría de destruir parte del conocimiento que la humanidad ha adquirido. Y además de todo que ya nos habían comentado los enormes beneficios que da la petrificación. Por lo que al final de cuentas no sé si realmente vayan a querer destruirla. Pero bueno ustedes déjenme en los comentarios cuál es el final que más les gustaría. O bueno si ustedes fueran Senku, ¿qué opción tomarían? Pero muy bien ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios cuál fue su opinión respecto a este capítulo y qué teorías se les ocurrieron. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir... Bye bye!